qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy hablaremos de la diferencia que hay entre un muro de carga o muro portante y los muros divisorios y te explicaremos algunos métodos que puedes utilizar para determinar si un muro es de carga o solamente es divisorio nos acompaña si al reproducir el vídeo te aparecen subtítulos solamente tienes que dar clic a este botón y automáticamente desaparecerán o bien si estás en tu smartphone o tablet da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más muy bien amigos si llegamos a una construcción y vemos que no tiene un sistema de columnas y vigas tendremos que dar por un hecho de que esa construcción tiene un sistema de muros cargadores el muro cargador es aquel que tiene una cimentación corrida o un sistema de zapatas con una trabe de cimentación que carga el muro que a su vez se encarga de recibir los pesos de las cubiertas o losas generalmente todo muro portante o de carga va a tener una cimentación abajo estos muros son los encargados de recibir todo el peso de los muros de las losas y de todo lo que haya dentro de una construcción y transmitirlo directamente a los cimientos y estos a su vez al suelo generalmente los muros de carga están hechos con materiales pesados como bloc de concreto ladrillo etcétera por el contrario los muros divisorios generalmente son muros que no tienen una función estructural no es una función de carga muchas veces podemos reconocerlos porque no llegan hasta hasta el techo hasta la cubierta solamente se quedan hasta una cierta altura generalmente los muros divisorios están hechos con materiales más delgados como bloc de concreto del número 4 como muros de tabla roca o duroc o bien pueden ser simplemente divisiones de cristal o de aluminio estos este tipo de muros automáticamente los descartamos como cargadores a menos que dentro de ellos hay alguna estructura generalmente de acero pero hay ocasiones en que los muros divisorios no son propiamente de materiales delgados ni ligeros entonces ahorita vamos a ver algunos métodos técnicos y otros métodos empíricos por los cuales tú puedes llegar a determinar cuáles muros son de carga y cuáles muros son divisorios el primer método técnico y el más efectivo más eficaz sería el de contar con el plano de antecedente de construcción de tu casa que es el plano que te entregan cuando compras la casa generalmente deberían entregarte un plano con la distribución de tu casa y que contenga algunos detalles estructurales si contamos con este plano podremos ver la distribución de nuestra casa lo que vamos a hacer es ir a buscar los detalles en este caso la planta de cimentación y vamos a ver aquí podremos ver los donde se ubica la cimentación en este caso son estos muros que corren en el sentido largo del terreno los que están presentando un tipo de cimentación también podemos apoyarnos en el plano de losas en donde vemos claramente que las vigas de carga de la losa que son estas se están apoyando en los muros que corren a lo largo entonces aquí con toda certeza podemos determinar que nuestros muros cargadores serán los que corren en este sentido este este y este son muros cargadores por lo tanto podremos determinar que los muros que corren en el sentido corto podríamos moverlos sin tener tantos problemas entonces esta es una manera de determinarlo es la manera técnica más sencilla aquí generalmente este plano nos da más información nos indica que el tipo de cimentación que tenemos en este caso es una cimentación corrida vemos el tipo de losa que es una losa prefabricada de vigueta y bovedilla y aquí vemos algunos detalles de los armados de las vigas etcétera entonces este es el primer método para determinar cuáles son muros cargadores y cuáles muros son muros divisorios siguiente método que todavía podría llamarse técnico sería ver la disposición de nuestra construcción ya este método si es recomendable bueno aclarando de hecho siempre que pienses en retirar algún muro apóyate trata de apoyarte con un profesional de la construcción en este caso si vemos la distribución de una casa de tu casa generalmente los muros cargadores son los que van en el sentido largo porque generalmente buscamos estructuralmente que la losa se apoye en el lado más corto nuestras vigas de carga apoyarán en estos muros que están más cercanos y no tanto en estos muros que están muy lejos uno de otro esto nunca se va a cargar una losa de este lado de este modo siempre la losa cargará en el sentido corto y si también vemos que los muros continúan en la parte de arriba a la misma distancia entonces eso nos da todavía más certeza de que estos muros son los muros cargadores y no deberíamos de tocarlos por ningún motivo muy bien ahora vamos a pasar a los métodos empíricos te lo insisto de nuevo siempre trata de asesorarte con un profesional de la construcción ya que el remover un muro en una construcción es un tema delicado puedes llegar a dañar seriamente la estructura de tu casa muy bien otro método que puedes utilizar es ver cómo está la disposición de los aligerantes en tu losa generalmente los aligerantes cuando corren en el sentido largo quiere decir que la losa se está apoyando en este lado los aligerantes siempre se acomodarán el lado largo en el mismo sentido en el que corren las vigas de carga entonces quiere decir que si la disposición de tu aligerante está de esta manera los muros de carga serán los que estén en este lado ojo cuando tú veas que los aligerantes son cuadrados generalmente quiere decir que la losa se está apoyando en ambos sentidos lo cual nos indica que todos los muros son cargadores aquí si tienes que tener mucho cuidado porque si por diseño o porque el albañil se equivocó hizo este tipo de disposición todos los muros están cargando la losa ahora tú vas a decir estas imágenes que me estás mostrando pues no son reales porque mi casa ya tiene el acabado y yo ya no puedo ver esto esto sería en caso de que la pudieras ver o muchas veces lo que pasa es que con el paso del tiempo los aligerantes se marcan sobre el acabado y ahí pudieses darte una idea de cómo están orientados pero te repito este sigue siendo un método empírico no es 100% fiable pero si quieres tener una referencia te puedes guiar por eso siguiente método empírico puedes guiarte por el grosor de los muros si ves un muro muy grueso generalmente te indicará que es un muro de carga cualquier muro arriba de 15 centímetros deberíamos considerarlo de carga por el contrario si vemos muros de 10 centímetros de espesor eso posiblemente nos indicaría que podría ser un muro solamente divisorio como regla general vamos a considerar todos los muros que midan de 15 centímetros hacia arriba como muros cargadores y todos los muros perimetrales solamente que hay que tener cuidado hace tiempo se popularizó mucho el uso de de muros de concreto prefabricado los cuales son muy delgados tienen aproximadamente 10 centímetros de espesor por lo cual sería fácil confundirlos con muros delgados de bloc del número 4 entonces hay que tener cuidado con eso descartar que el sistema de nuestra casa no vaya a ser de muros de concreto prefabricado y por último el último método empírico que podemos utilizar para tratar de identificar un muro que no es cargador o muro divisorio sería el sonido podemos golpear un poco el muro si suena un sonido muy hueco nos indicará que es un muro de un material ligero tabla roca duroca o bien que es un muro que no es muy resistente por lo tanto no no es un muro cargador también podríamos tratar de indagar si los muros llegan hasta arriba si los muros no se ve que no hacen contacto firme con la losa también eso será un indicativo que el muro no está soportando el peso de la losa ahora bien la pregunta que tal vez sea la que te interese entonces ¿se pueden tumbar muros cargadores o no? la respuesta es sí siempre en construcción todo se puede el problema es ¿a qué costo? un muro divisorio no vas a tener problema en tirarlo no va a afectar en nada la integridad estructural de tu casa por el contrario un muro cargador sí puede darte problemas estructurales entonces sí puedes tumbar muros divisorios pero tendrás que implementar refuerzos estructurales ya sea con vigas de acero vigas vaciar vigas de concreto apuntalar la losa mientras haces esta sustitución de muro por alguna viga sí se puede pero ya es algo que tiene que ser bien supervisado por un profesional de la construcción no importa puede ser un albañil con que tenga mucha experiencia pero sí tiene que saber cómo hacerlo para evitar que te metas en un problema ahora si tú no quieres tumbar todo el muro pero quieres saber si puedes derribar una parte o algo así sin riesgo lo más recomendable es que solo puedes abrir huecos de aproximadamente un metro de ancho no más y solo hasta la altura de la cadena o cerramiento esto es lo más recomendable nada más si no te quieres meter en mucho problema si puedes abrir huecos en muros cargadores solamente máximo de un metro de ancho y solo ten cuidado de no dañar algún castillo o columna que se encuentre en el muro porque ahí sí ya no te recomendaríamos tumbar en esa sección de muro muy bien amigos esperemos que les haya sido de utilidad el video si es así regálanos un like si crees que le puede ayudar a alguien más compártelo y nos vemos en la próxima chau chau mon chau chau Gracias por ver el video.